El decreto para la eliminación del uso del cubrebocas en Michoacán ha generado un ligero repunte de casos de COVID-19. De acuerdo con lo dicho por especialistas médicos, aseguran que utilizar la mascarilla no solo previene el contagio del virus, también la incidencia de padecimientos respiratorios, postura que ha sido respaldada por la población. Si a la otra gente no le importa, yo lo uso porque me quiero cuidar tanto de la gripa como del COVID todavía. Si ya pasó todo, pero todavía no, por la salud de uno y de tu familia. Es necesario para evitar más contagios, porque esto pues no se ha terminado. Hay que seguir con las prevenciones, ¿verdad? Hasta que ya completamente ya no veamos que sale ningún caso. Pese a la resistencia generada por la aplicación de las vacunas, es importante seguir utilizando el cubrebocas para evitar contraer virus y padecimientos respiratorios crónicos. Pero hay otro tipo de virus que son sinciciales respiratorios que van a estar muy de moda, que viene principalmente la influenza y que de alguna manera, ¿verdad? No se sirvió este alentamiento como tal para realizar medidas preventivas. El estado de Michoacán cuenta con 611 casos activos de COVID-19, 352 de los cuales se concentran en hospitales de Morelia, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud. En la cámara, Michela Ayala, Meganoticias José Asensio.